La sesión infantil Aunque esté doblada Por lo menos la segunda peli Nada, pues ya sabéis Vamos a ver dos de las peores películas infantiles Que jamás se han hecho Una es el legendario Ya no os habéis pillado Hércules del chino Y luego vamos a ver Una que es increíble Que la hayamos puesto en la sesión residual De la mañana Pero es posiblemente una de las 5 mejores películas de este año Que es Mágico, el enviado de los dioses O sea, esto está Batman, Bulk, Lion Man, Mágico Y Supersonic Man O sea, ese es el top este año Paco Ven aquí como fan de Mágico, por favor Sin desvelar el momento musical Que puedes contar de este Superhéroe rodado en vídeo Que... Paco, es que no quiero hacer spoiler No quiero hacer spoiler Pero somos de las pocas personas del mundo Que ha visto esta película más de una vez Sí, yo la he visto 5 veces Porque... Lo de los superhéroes Es mascarado a algo muy normal En México Pero yo le pregunto a mi cuña Que es mexicana, Mágico Y me dice No, ¿qué es eso? No sé lo que es Además es de los 90 Es que no es de la época dorada De cuando Mis máscaras El Santo Blue Demon No, este ya es tardío Y además vuela ¿Vale? Decidió ser mejor que el resto Y se pone poderes también Y canta Ya está Ya está No lo canta él No canta él Es una película llena de consejos Para el día a día Es muy importante Tiene moraleja ¿Vale? Que os va a hacer mejores personas Mágico, ¿vale? O sea, estad atentos Tomad nota Porque esto es autoayuda pura Y sobre todo Si está Eric por ahí No me digas que Eric está de resaca No me lo puedo creer Los niños que hay en la sala No os preocupéis Esto aquí En estas sesiones Se puede hacer Todo aquello que normalmente No os dejarían hacer en un cine Es decir Se puede aplaudir Se puede gritar Se puede comentar En voz alta Todo lo que queráis Hacer chistes Os podéis levantar Y subiros por aquí A cantar Sobre todo en un momento de la peli Que va a ocurrir Que va a ocurrir Que va a ocurrir Es que no hace falta ni explicarlo O sea, no ocurrir Ya lo veréis Y nada más Pues vamos a disfrutar Ah, bueno Es sesión doble, ¿vale? No hay descanso entre las pelis Son cortitas Bueno, porque Una dura gana Una es Bueno, supongo que lo habitual Ya lo sabré Es Las escenas de un videojuego Sí Pero un videojuego de Bueno, yo según entendí Luego estuve investigando Y prefirieron Y luego lo aprovecharon En el videojuego A Dingo Pictures Lo ha adquirido Hace dos años Un nerd Brutal Se fue a Alemania Y ha comprado los estudios Y ahora tienen los derechos Un friki de internet ¿No? Y entonces se le explica Que primero era la película Y luego aprovecharon Para lanzarlas en Playstation 2 Como videojuegos Que en realidad En todos los bazares chinos De un euro Podrías encontrar Estas maravillas De hecho ahí es donde la encontramos O sea, viene gracias al bazar chino De la esquina La película Y el póster A ver No El póster No es eso Pero no Eso es creérselo No más que la película Es creérselo Una galaxia Más que la película Pues nada más Vamos a ver Hércules del chino Y mágico El enviado de los dioses ¡Gracias!